Hola, en esta unidad seguimos hablando de conjuntos. Vamos a hablar sobre las operaciones entre ellos. Nuestros objetivos es sencillamente, uno, es definir cuáles son las operaciones entre conjuntos y los requisitos que necesitamos para seguir esta unidad con aprovechamiento es sencillamente el concepto de conjunto que hemos visto anteriormente. Vamos a definir el concepto de operación entre conjuntos sencillamente con un ejemplo, puesto que lo que nos interesa es que conceptualmente sepamos lo que es y no dar una definición precisa y formal. Para ello vamos a considerar con símbolos de diagramas de Ben dos conjuntos. Primero este conjunto A que está formado como vemos por uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho elementos y luego otro conjunto B que está formado por estos cinco elementos. Si los consideramos los dos puestos al mismo tiempo, nos damos cuenta de que A tiene tres elementos en común con B. B tiene dos elementos que no están en A y A tiene cinco elementos que no están en B. Ese tipo de relación de lo que está en uno no está en el otro, está en los dos al mismo tiempo, es en realidad lo que se va a entender como operaciones de conjuntos. Empezamos con dos conjuntos A y B y lo que vamos a ir es definiendo nuevos conjuntos. El primero es el conjunto unión, se llama la unión de A y de B y se representa como vemos en este ítem, A, una U y una y la B, A unión B, el conjunto que tiene todos los elementos, tanto los que están en A como los que están en B. El concepto de conjunto nos dice que no pueden haber repetidos, por tanto aunque el uno, el cinco y el siete están tanto en A como en B, no se ponen dos veces, están una sola vez. Recordemos que los objetos en un conjunto solamente están una vez. La unión viene a decir que vamos a coger todos, tanto los que están en A como los que están en B. Luego tenemos otro concepto importante que es el de intersección. La intersección de dos conjuntos es un nuevo conjunto. ¿Cuáles son sus elementos? Pues los elementos que están al mismo tiempo en A y al mismo tiempo en B. Son efectivamente la intersección que aquí vemos un poco geométrica entre los dos conjuntos, pero que viene a representar pues eso, los elementos que están tanto en A como en B. En este caso estos tres elementos, el uno, el cinco y el siete. Y luego empezamos a manejar conceptos un poquito más sutiles. Aquí viene el concepto de diferencia. Y cuando hablamos de diferencia es importante el conjunto que ponemos primero. O bien A menos B o bien B menos A. Si ponemos primero un conjunto, lo que estamos cogiendo son los elementos que están en S y que no están en el segundo. Por tanto aquí lo que consideramos son los elementos que están en A y no en B. Como vemos es coger B, coger el conjunto A y quitarle, comerle, todos los que están en B. Pues los quitamos. Y nos quedamos solamente con los elementos que estaban en A pero que no estaban en B. De forma simétrica se puede hacer B menos A, que es exactamente la operación simétrica. Cogemos el conjunto B y le quitamos lo que es. Esta segunda operación es superflua, puesto que cambiando el papel de los conjuntos con la definición A menos B tendríamos suficiente. Pero gráficamente queda bien ver las dos cosas por separado. Y por último tenemos lo que se llama la diferencia simétrica. La diferencia simétrica es un nuevo conjunto que los elementos que tiene son los que estaban en A y no estaban en B y los que estaban en B pero no estaban en A. Es decir, cogemos toda la unión y le quitamos lo que tenían en común, la intersección. Por eso es la diferencia simétrica. También puede verse como la unión de los dos ejemplos anteriores. Vale, la diferencia A menos B y B menos A. Bien, bueno, pues hasta aquí. ¿Qué es lo que hemos visto en esta unidad? Pues hemos estudiado las operaciones de conjuntos, la unión, la intersección y los diferentes tipos de diferencia. Gracias.